José Argot y todo listo para que arranque este partido. Así están las alineaciones. Caracas que sale con Toyo, Giovanni Romero, Vizcarrondo, Bustamante, no juega Rey, y Renier Rodríguez como lateral izquierdo. El Pájaro Vera, Edgar Jiménez, Miguel Ángel Romero, Alejandro, el Lobito Guerra y arriba, Hammerson, Rentería, y el huracán Rafael Castellín. Tenemos como cuarto árbitro al señor Víctor Da Silva de Miranda, como también al inspector de árbitros Juan Prior. El equipo de estudiantes con Dudamel en el arco, con Carrero, Escarpecio, Ramírez y Manuel Rodríguez en el fondo, Francisco Pineda, David Medina en la mitad de la cancha, más adelantado Jesús Eduardo. 15, hay peligro, el Lobito se metió, peligro, infracción, sigue el ataque, la bola, era falta sobre el Lobito, continuó sin embargo. La barrera, manda la pelota al córner, insiste el Caracas, dentro del área, gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Justamente! ¡Gol! ¡Gol del Caracas! Bueno y lo decíamos, es una pelota detenida, puede ser una gran oportunidad, y allí llegó en un tiro de esquina, luego del tiro libre que cobró Castellín, llegan al primer poste sin marca prácticamente Bustamante, vemos la reiteración, se adelanta a su marcador Bustamante y le mete en el primer palo la pelota a Dudamel, que nada pudo hacer por toda la escuadra, César. Y entre Carrero y Dudamel, lejos del área, habilita bien, peligro, puede haber disparo a puerta, se acomodó, tiró, y Dudamel, ¡Dudamel tiene que mandarla con los puños al córner! ¡Y ver cómo hace Evera con sus estudiantes para reagruparlos en la segunda parte! ¡Balón en el acto! ¡Hay peligro, hay peligro, hay peligro! ¡Y gol! ¡Golazo! ¡Castellín! ¡Gol! ¡Gol del Caracas! Bueno, esos goles que se consiguen con rabia, con actitud, una bola que pelea, una vez más, Castellín, no la da por perdida, ante Scarpecio, le gana el individual, sin falta, cae Scarpecio, y fusila el primer poste, Rafael Castellín. ¿Por qué marca el gol? Porque pelea la pelota, hasta que no la pierde, hasta que el rival no la tiene en definitiva, no deja a Castellín de correr, la peleó hasta el último momento, y por eso consigue marcar Rafael Castellín, otro gol para su cuenta personal en el torneo. Porfío, 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 y el que Porfía vence. Un cuarto gol. El Lobito pudiera colocar la pelota, se la deja Jiménez, mira la puerta, cañonazo. Afuera. Sorprende Caracas con esta jugada, parecía que le pegó. Levanta la cabeza, mira por el sector derecho, Miguel Ángel ha corrido por ese lado, vente en al arquero, peligro, gol. Gol. La fe. Castellín, gol. Del Caracas. Bueno, error en el fondo, pero grosero del fondo de estudiantes. Entre Escarpecio, además de Ramírez, parecía un centro inofensivo. Se equivoca el cierre de estudiantes allí, Ramírez, la bola le pega en Escarpecio, atento, Castellín que no perdona. Si le das una allí dentro del área, este delantero no termina perdonándote, fusila, a quemarropa a Dudamel, le marca el cuarto gol de la temporada en su cuenta personal, tercero del partido, y aparece lapidario el marcador, Caracas 3, estudiantes de Mérida 0. Buscando hombres por la banda derecha, ahora con la caída presta de Durán, 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 atrás, la votó, la votó Pérez, mandó la bola sobre el horizontal, parece aplanarlos, va el tiro, cabezazo, y sobre la raya, acaba de sacar el defensa central, se salvó, y Vizcarrondo la había tocado previamente en el palo puesto en jugada, ya conocida, preconcebida del laboratorio, cabeceo, sobre la puerta, tiro al arco, otro, palo, palito, Demasiada facilidad en el fondo de estudiantes, que goce de un gran aprecio por parte del técnico San Vicente, tiro al palo, se salvó, se salvó, y el rebote, ay, 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 tremendo zapatazo, Pásaro cortó a medias, insiste estudiante, sube con más hombres, va a tirar de zurda, tiro a Toyo, Toyo tiene la voz, aquí debe terminar el partido, terminó, se la quita, voy a tentar hacer la cuita, voy a